Una ilusión que nace hoy, que se hace el sueño de querer Borra la triste historia gris, que mantiene muy bien Una sonrisa su esferida, una sonrisa de pasión Y mi guitarra canta fuerte, esta nueva canción Su pelo negro pierde miel, sonrisa loca como ayer La esperanza de tener, la cerca de mi piel Dime que sí, voy a caminar en el infierno Y pintaré allí un cielo, y verte sonreír Dime que sí, haremos un viaje a la luna Y pintaremos un verano, los estumbados de la mano Dime que sí, dime que sí Aceptes hoy este en tu vida, y llenarás siempre alegría Dime que sí, dime que sí Dime que sí Dime que sí Dime que sí, dime que sí, dime que sí